Muchachos. Bueno Leo, contento con el triunfo, fue el mejor partido de quien está acá. Si, si, yo creo muy contento con todo el grupo, por la alegría de la gente también que se merecía. Y yo creo que de local fuimos lo que queremos ser, contra un equipo grande, lo atacamos, lo presionamos siempre, creo que lo superamos en todos los sectores. Ellos tienen un técnico de mucho nivel, jugadores de nivel, no había que dejarlos pensar y lo hicimos bien. Yo creo que era para terminar un poquito más holgado el partido, pero bueno, cuando uno está con urgencia, se termina sufriendo así. Leo, bueno, de la parte del clima, 103.9, se cambió la cara en cuatro días, fue importante, se ve que pudiste llegar al equipo de esta vez y le faltaron el respeto del equipo grande. Sí, yo creo que nos faltó eso el partido anterior, a lo mejor más decisión para ir a ganarlo, pero hay mucha audacia, mucho coraje en el grupo, los mandamos para adelante, hoy contra un grande tuvimos casi todas las situaciones de gol, así que bien por todo, bien por el grupo, porque Arangui estaba fuera y le tocó entrar, Varela vuelve de la titularidad después de mucho tiempo, entonces los necesitamos a todos, selecciona alguno y tenemos que tener preparado al otro, así que muy, muy feliz. ¿Y toma mayor importancia el partido en Bahía? Sí, nosotros el lunes en Bahía hay que trabajar el partido como una final, como lo hacemos todos los partidos, así que conozco esa cancha bien, hoy ganaron, lo vi todo, no jugaron bien, no patearon mucho al arco, pero fueron precisos y se quedaron con los tres puntos de Rosario, así que es un rival de mucho respeto, juegan bien, es una cancha complicada porque es corta, es ancha, pero es muy corta, entonces hay que ocupar bien el ancho de la cancha, así que, bueno, descansar hoy, disfrutarlo, ya le dije a los muchachos y ya mañana pensamos en el Olimpo. Leo, ¿le faltó un doble al primer tiempo de Quilmes, Diego, para llegar tranquilo a la segunda parte? Sí, yo creo que después del 1 a 0 ahí San Lorenzo estaba desconcertado y tuvimos un par de chances claras, claras, ¿viste? Esas claras que te quedan pocas en el campeonato, pero se lo atribuyo por ahí a la necesidad o a la urgencia del equipo, ¿no? La imprecisión, las imprecisiones, entonces hoy teníamos que ganar y a ver, revertí la imagen del otro día, así que bueno, contra un grande siempre es un placer ganar. ¿Cuál es tu reflexión con respecto al aplauso para Varela? Y para mí es un placer muy grande porque recuperamos un soldado que no estaba bien, anímicamente, cuando llegamos tuvo lesiones, pero es un hombre de jerarquía, que la va a tener que demostrar cada fin de semana, pero te das cuenta que no jugó de casualidad muchos años en Europa ni en Nacional de Uruguay, así que para mí es un placer, un placer también Raimonda, que bueno, cuando ganas y salen aplaudidos, siempre es lindo todo.